Construiremos un país donde todos sus hijos puedan comer Donde no haya esclavitud, inquisidores o razas que impongan su voluntad Donde no haya esclavitud Donde no haya esclavitud, inquisidores o razas que impongan su voluntad Donde no haya esclavitud, inquisidores o razas que impongan su voluntad Donde no haya esclavitud, inquisidores o razas que impongan su voluntad Donde no haya esclavitud, inquisidores o razas que impongan su voluntad